Pero, ¿cuáles son los síntomas de esta variante de Omicron? Bueno, de acuerdo con la Asociación Dica de Sudáfrica, que es el país que cuenta con la mayor cantidad de datos, porque ahí fue detectada, estos son de los más destacados. Mucha fatiga, hay dolor de cabeza, hay dolor muscular, hay picazón en la garganta y hay fiebre baja. Y atención, porque con esta variante no se pierde el olfato, no se pierde el gusto, casi no hay tos, vamos ni siquiera una ligera y la buena noticia es que la gran mayoría de los pacientes solo ha presentado hasta ahora cuadros leves que no han requerido de hospitalización.